Hola amigos, en el vídeo de hoy no quiero derribar, pero sí que quiero darle un buen empujón a uno de los pilares básicos del mundo del afilado. Estoy hablando del test del papel y de su utilidad para comprobar la calidad y el estado de un filo. Y para ello voy a contar con inestimable ayuda de una lata de tomate frito. El test del papel es útil para cosas muy importantes en el proceso de afilado. Nos sirve para ver si durante el proceso de afilado nos hemos dejado alguna mella, si hay algún error en el filo, si el apex no está perfectamente afinado en alguna parte del trayecto, sino que la hoja resbala sobre él en vez de cortarse. Y en general nos sirve para evaluar la calidad del afilado que estamos haciendo. Insisto en la calidad del afilado porque una cosa que confundimos habitualmente es pasar el test del papel con facilidad con tener un buen filo. Sin embargo, el test del papel no nos habla de la calidad de ese filo, de la duración de ese filo, de la finura de ese filo, de esto último de forma indirecta sí, pero en gran parte no. Es un test que es bastante fácil trampearlo. Es muy fácil conseguir un filo que pase el test del papel pero que realmente luego no vaya a durar mucho o no vaya a funcionar bien para lo que queramos cortar. Como digo, para comprobar que efectivamente la geometría del filo que estamos dando y que la uniformidad del filo es correcta, para eso sí nos vale, pero para el resto podemos conseguir que haya materiales que pasen el test del papel con una facilidad asombrosa que luego no nos van a dar una buena calidad de corte. Imagino que ya sabréis para qué vamos a utilizar esta lata, pero si no os habéis percatado todavía no os adelanto acontecimientos. ¡Suscríbete al canal! Y después de todo el trabajo anterior he recortado un pequeño pedacito de la lata al que le he suavizado los cantos para poder trabajar con él. Para mayor seguridad le he cubierto tres de los cuatro lados con cinta de carrocero y lo que voy a hacer a continuación es afilarlo lo igual que afilaría cualquier cuchillo sobre las piedras. Mismo procedimiento, mismos pasos y a ver qué filo podemos sacar de él. y a la cima que está fuera directo de él. 2 2 1 2 2 4 2 4 ¡Gracias! Tras una adaptación sobre la marcha he visto que esta zona es demasiado irregular con todas las dobleces como para poder darle un buen filo y conseguir hacer un buen test del papel con él. Pensaba que íbamos a conseguir salvarlo durante el afilado pero no ha sido así. Así que he cambiado y el siguiente plan es afilar este lado que tiene toda la parte plana sin ondulaciones. Plana entre comillas porque si veis aquí esto está más doblado que una cordillera de montañas. Además el siguiente reto que tengo es que esto dista mucho de ser una superficie recta y completamente plana. Aún así, habiendo afilado esto, he conseguido sacarle este test del papel. Un test bastante más aceptable de lo que cabría esperar de un trozo de metal de estas características. Lo siguiente que voy a hacer es intentar dar una oportunidad un poco más justa a esta hoja, dejarla completamente al ras con la ayuda de una placa diamantada y con la guía de esta madera que en principio está recta. Así que vamos a desbastar completamente la hoja con una placa diamantada de Atoma. Placa de Atoma del 140 contra chapa de bote de tomate frito. Round one. Fight! ¡Suscríbete! Después de haberlo pasado por las piedras he visto que es prácticamente imposible afilarlo a mano sin crearle irregularidades en la hoja. Está tan sumamente doblado que es una pieza muy difícil de afilar manteniendo un filo recto. Aún así, a pesar de estos inconvenientes, he conseguido dejarle un filo que es capaz de pasar el test del papel. A pesar de ser una hoja de metal que no está templada, ni siquiera estoy seguro de que sea acero, el filo es irregular y esto está completamente doblado. Como veis, lo pasa sin problemas. Cada vez le va costando más porque obviamente la retención de filo de este trozo de hoja la lata es muy pequeñita, con lo cual se desgasta enseguida, pero lo cierto es que la primera prueba nos puede engañar. Poquillo a poco ya le va costando más, pero en general podemos decir que esto pasa el test del papel. Además de esto también he afilado una parte de la tapa de la lata, que si bien es más complicado de afilar porque tiene un montón de diferentes escalones a lo largo de toda la estructura, cada uno de esos anillos es una depresión en el nivel de la lata. Tiene varios escaloncitos. Aún así, a pesar de todo eso, me parece que ha quedado bastante bien. Una cuchilla capaz de cortar el folio de lado a lado. Igual que el otro pierde la retención de filo, oigan, pierde el filo con mucha rapidez porque la retención es muy bajita, pero en general conseguimos que corte el folio. Cada vez menos, pero aún así lo siguen manteniendo. ¿Qué nos enseña esto? Que el test del papel es un test que nos sirve para saber si nuestro apex está bien trabajado, si un lado de la hoja toca con el otro y si está libre de rebaba. Además nos sirve para ver que no haya ninguna mella a lo largo del camino de todo el filo, de toda la hoja. Lo que no nos sirve es para juzgar si un filo es bueno, si un filo va a cortar fino, si un filo nos va a durar mucho... Todo eso son cosas que se escapan a lo que el test del papel puede medir. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya entretenido. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.